El hermano del marido de Isabel Laureana ya se encuentra en prisión por su presunta implicación en el asesinato. Su detención la ordenaba el juzgado de primera instancia e instrucción de Quintanar de la Orden en base a las últimas pruebas de ADN realizadas. En su declaración ante la jueza que instruye el caso, el cuñado de la víctima ha dicho ser el autor de los hechos al detenido, se le imputa un presunto delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. La mujer recibía varias puñaladas y el cuerpo sin vida era encontrado en su vivienda el pasado mes de enero. Días después el marido de la fallecida ingresaba en prisión, salía en libertad tras diez meses en la cárcel y después de que los resultados de ADN encontrados en la casa no se correspondieran con el suyo. La audiencia provincial de Toledo dictó a finales de octubre un auto por el que le dejaba en prisión preventiva eludible bajo fianza de 20.000 euros al considerar que siguen existiendo indicios racionales de su participación en los hechos. Lo que deseamos es que finalice ya este calvario para Javier, que por fin declaren el sobreseguimiento del caso, en el caso de Javier como investigado y pueda estar tranquilo, entre comillas, porque dentro de lo que ha pasado pues esto era lo peor que podía pasarle, que fuera un hermano quien cometió este atroz asesinato. En este momento son dos las personas investigadas por el procedimiento, el marido de la víctima y su hermano detenido. Nos ha caído como un jarro de agua fría porque no te lo esperabas. Imagínate cómo pueden estar por destrozados. Ha sido un golpe muy duro vamos y más por el pueblo porque son gente muy conocida. El caso se encuentra en fase de instrucción y su contenido es de carácter reservado.